Una comisión de la Defensoría del Pueblo confirmó que rescataron a cinco personas en el sector de Alto Purare, que al parecer son familiares de las dos personas que fueron asesinadas en el área rural del municipio de Fortul. Un equipo de la Defensoría del Pueblo adelantó una misión humanitaria que permitió el rescate de cinco personas, dos adultos y tres menores de edad, quienes se encontraban confinados en una apartada zona rural del municipio de Tame, en el departamento de Arauca. Un equipo de la Regional Arauca y de la Delegada para la Prevención de la Conflictividad de la Defensoría del Pueblo adelantó una misión humanitaria que permitió el rescate de cinco personas, dos adultos y tres menores de edad, quienes se encontraban confinados en una apartada zona rural del municipio de Tame, en el departamento de Arauca, por cuenta de las acciones de los grupos armados ilegales que operan en esta región del país. El Defensor Nacional del Pueblo, Carlos Camargo, manifestó que estas cinco personas se encontraban en condiciones de vulnerabilidad por parte de los grupos al margen de la ley. Esta acción humanitaria la adelantamos ante el inminente riesgo a la vida e integridad de estas cinco personas, quienes se encontraban en condiciones de vulnerabilidad y sin lo necesario para sobrevivir. Activamos la ruta de protección respectiva y de manera particular le solicitamos a la Unidad Nacional de Protección y a las autoridades locales brindar de manera inmediata la protección a estas personas y la ayuda respectiva. El jefe del Ministerio Público hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que dejen por fuera a la población civil del conflicto. Reiteramos el llamado a los grupos armados ilegales a dejar por fuera de sus acciones a la población civil en acatamiento de las normas del derecho internacional humanitario, ya que este año se han reportado 11.631 personas víctimas de desplazamiento forzado en Arauca. Las víctimas son cercanas al firmante de paz Vladimir Herrera, Abella, quien fue retenido el 13 de julio del presente año por un grupo armado ilegal y fue encontrado muerto junto con Jaime León Rodríguez, que también hacía parte de un grupo de 11 personas que habían sido retenidas por este grupo ilegal.